Música Toma, firma ahí y pon la fecha. Gracias. ¿Te apetece un trago? Nunca bebo cuando trabajo. ¿Veiste esa frase en una novela policiaca, Braulio? Yo no leo novelas policiacas. Pues no sabes lo que te pierdes, porque hay algunas muy divertidas. Ayer terminé una en la que... ¿Qué? ¿Es que vas a contarme tu batallita? Tengo que hacer, Sindo. Yo trabajo. También yo quisiera hacerlo, Braulio. ¿Y quién te lo impide? ¿Tu dinero? No. El pueblo. La actitud absurda de la gente. También tu actitud. ¿La mía? Mira, yo soy un cartero. A mí no me metas el lío. Espera. Te lo ruego. Bien. Tú dirás. Y te recuerdo que... Sí, no me lo repitas. Que tienes prisa porque trabajas. Eso es. Precisamente por eso. ¿Y bien? ¿Qué te hice? Nada. A mí, nada. ¿Y a los demás? Bueno, eso hay a ellos y tú. Pero bueno, y digo yo, ¿pero qué pitos y flautas toco yo en este concierto? ¿Es que te levantaste con ganas de bronca? Me levanté con ganas de encontrar un amigo. Y fuiste tú el primero que entró en casa. A traerte un certificado. Sí. Y muy importante. Más de lo que te imaginas. De lo que me digan en este escrito dependerán muchas cosas. Voy a darte una noticia. Suéltala pronto que tengo prisa. Voy a casarme, Braulio. ¿A casarte? ¿Tú? ¿A quién el pueblo? ¿Y contra quién, si puede saberse? ¿Tanto te sorprende? Pues sí. Vives tan alejado de todos que... Aunque quizás sea lo mejor. ¿Algo más? Voy a pedirte que... Que seas mi padrino de boda. ¿Yo? ¡Vamos! ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¿Ya soplaste más de la cuenta? Te recuerdo que son las 11 de la mañana. No tomé una gota, Braulio. Llevo dos meses sin probar el alcohol. Solo vino las comidas. ¿Y cuántos litros? Un vaso. Ni más ni menos. No soy un alcohólico. Bueno. Eso creo. No lo creo. Estoy seguro de ello. Toma, entérate. Mira, a mí no me compliques la vida. Es mejor que dejemos las cosas como están. ¿Crees que es justo eso? Dejar las cosas como están significa que tú y los otros sigáis considerándome un borracho y un usurero. Y ninguna de las dos cosas son verdad. Concédeme todavía un minuto, Braulio. Mi abuelo se llamaba Gumersindo y fue el usurero del pueblo. Mi padre también se llamó Gumersindo. A mí me pusieron el mismo nombre. Pero las circunstancias cambiaron. Conmigo van a romperse muchas tradiciones. Y hay muchísimas malas tradiciones en el pueblo. ¿Vas a negarme que te convertiste en un borracho? ¿Y vas a negarme tú que todos me miraste siempre con encono? ¿Que un vaso de vino mío se comentaba más que la botella de otro que no se llamara Sindo? Mi abuelo y mi padre fueron gente dura. A mí me marginasteis. Pero sin romper por completo. Porque siempre se teme a los fuertes. Al hacer el servicio militar fue para mí un alivio. A la vuelta se me hizo el vacío. Nadie te regó el saludo. Me refiero al vacío espiritual, de amistad, de convivencia. Algunos se cambian de acera cuando me ven. O se hacen los distraídos. Ya sé que tomé unas copas de más. Lo admito. Pero eso se acabó. Tú fuiste. Y eres uno de los que se cambian de acera. Y se hacen los distraídos para no saludarme. Sin embargo... Yo te estimo, Braulio. Más de lo que te imaginas. ¿Y por qué desestimación? No te lo voy a decir. Al menos ahora. Tampoco pretendo justificarme con nadie. Quiero que se me valore como soy. Por eso te he hablado así. Sí. Y yo te he escuchado como querías. Y ahora, si no te importa, me marcho. Fue un minuto demasiado largo. Espero que no sea un minuto perdido. Gracias por haberme escuchado, Braulio. Hoy no han venido las Remedios a la misa de ocho. ¿Lo habéis notado? Las Remedios y la Antonia. Por cierto, que don Marcelino iba más deprisa que de costumbre. ¿Visteis el traje que llevaba la hija de la Ricarda? Por encima de las corvas. Una vergüenza. Qué tiempos, Macaria, ¿eh? Qué tiempos. Y que lo digas, Valeriana, y que lo digas. ¡Uy! Por allí se acerca el Braulio. ¡Qué feo y larguirucho es! Por cierto, que el otro día me dijeron de él. Cuenta, cuenta. ¡Un grado! ¡Un grado! ¡Un grado! ¡Un grado! Clodoalda Jiménez, vaya con el nombrecito. Nunca me acostumbro a él. Parece que se me llena la boca de sopas, eh. Clodoalda. Ya te diré yo de qué me gustaría a mí que se te llenase la boca. ¡Qué maldita la gracia que tienes! Oye, Braulio, es de mi hija. Eso imaginé. En la carta de todos los meses. Y como siempre, sin remite. Pero qué ganas de hacer las cosas mal. Con lo bonito que es poner ahí fulanita de tal... En fin. Bueno. Y digo yo. Oye, ¿a quién se le ocurrió ponerte ese nombrecito? Pues el tuyo no es ningún regalo. A mí me gusta Clodoalda. Hay gustos que merecen palos. Pues la carta de tu hija no está muy clara, que digamos. Y ha escrito largo, eh. Querida madre, celebraré que al recibo de esta te encuentres bien, compadre. Yo, bien. Me han subido el sueldo y me se han curado las paperas. También te digo que me he cambiado de nombre al emplearme en la casa nueva. Ya no me llamo Clodoalda, porque todos se reían de mí. Escríbeme y ponme Isabel, ¿eh? No te enfades por lo que te cuento. Pero el pitorreo que se armaba con el nombrecito era sonado. Un chico, al presentarme a él, se tragó el cigarro de risa y echaba humo hasta por las orejas. Ya termino. No olvides lo de Isabel. Besos para ti y para padre de tu hija, que lo es Isabel. ¿No te lo decía yo? Si esto del nombrecito... Es un nombre honrado, del que nunca nadie tuvo que decir ni tanto así. Sí, sí, reconozco que el nombre es de las trae. Pero así se llamaba mi bisabuela, mi abuela, mi madre. Y por eso se lo puse a la chica. La tradición, Braulio. La tradición. Mi abuelo se llamaba Gumersindo y fue el usurero del pueblo. Mi padre se llamó también Gumersindo. A mí me pusieron el mismo nombre. Pero las circunstancias cambiaron. Conmigo van a romperse las malas tradiciones. Y hay muchas malas tradiciones en el pueblo. ¿Pareces una alcachofa, Cloalda? Tela sobre tela. Desde luego, lo que es en invierno no te constiparás, ¿no? Así es como se visten las mujeres honradas. Será para ir al Polo Norte, porque si no, no me lo explico. ¿Y a todo esto, qué buscas? El monedero Braulio. No sé cuándo lo puse. Aquí, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Diez céntimos. Gracias, Cloalda. Mira, hacía tiempo que no recibía yo una propina así. Desde luego, no te arruinarás, ¿no? Creí que era una peseta. Como veo, tampoco. Dame, dame, que te lo cambio. No, mujer, no. Me quedo con ella. Ya sabéis que yo no acepto propinas menores de mil duros. Y a cambio de estos diez céntimos, os voy a dar una noticia bomba. Atender, atender. Es un chismorreo, ¿eh? De esos que a vosotras os gusta tanto y con lo que disfrutáis a base de bien. El cinto tiene novia y se va a casar. ¡Ah! ¿Eh? Ahí queda eso. ¡Ah! ¡Ah! El Espíritu Santo Tenga señor Brolio, estábamos jugando y le di sin querer ¿Y por qué no corriste como los otros? Mi padre dice que siempre hay que dar la cara, aunque se la partan a uno ¿Chutaste tú? Sí ¿Verdad que tiene un chute muy fuerte? Dímelo a mí, hombre, dímelo a mí De forma que hay que dar la cara Y tú estás de acuerdo con tu padre, claro ¿Y no tienes miedo? Muchas veces, pero mi padre dice que solo las avestruces se esconden la cabeza debajo del ala Para no ver dónde les dan el garrotazo Y también dice que dando la cara se solucionan los problemas Conmigo van a romperse las malas tradiciones Quiero que se me valore por lo que soy Chicos, venga, a favor ya creo Hola Brolio ¿Qué? ¿Me reparto? Como todos los días Bueno, como todos los días no, ¿eh? Hoy me toca de peatón ¿Qué pasa? ¿Le has roto la bicicleta? No, es que tengo que conservar la línea Porque es que resulta que aunque no lo parezca, he engordado dos kilos Bueno, y digo yo Por la mañana hago gimnasia Me recorro medio pueblo en bicicleta, que son lo menos 10 kilómetros Por la tarde voy a trabajar un rato a la huerta Voy de un lado para otro, no paro Entonces, ¿por qué engordo? Mira, Brolio No me hables a mí de gorduras, que yo ya tengo bastante con lo mío Oye, ¿tú comes mucho? Pues poco, casi nada Una tortilla de patatas y un café con leche por la mañana A mediodía un buen cocido, dos huevos fritos Oye, 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 para, para, que es que me estás matando Porque es que yo estoy con una tacita de leche así y cinco galletitas Pues nadie lo diría, don Antonio Porque está usted de muy buen año, ¿eh? Pero que de muy buen año Oye, ¿sabes que me estás mirando como si yo fuera un fenómeno de feria? Bueno, me voy con mis chifres, ¿eh? Hasta luego Hasta luego, don Antonio Y usted disculpe la manera de señalar Hoy pago yo, Joaquín Y tengo mis motivos para hacerlo ¿Le ha tocado la lotería, don Justo? Solo cae por aquí cuando repican en gordo Más que la lotería, mucho más Hoy es uno de los mejores días de mi vida ¿No imaginas por qué, Sindo? Es posible También hoy es un gran día para mí Me cogió de sorpresa la carta que me entregó Braulio Tuve que leerla tres veces para comprender que... A Joaquín le van a llegar las orejas al suelo Mejor de lo que imaginas ¿Pero qué es lo que se reparte por el pueblo? Para algunos orejas, Joaquín Déjelo estar, don Justo, y no se ensañen conmigo ¿Lo mismo? Sí ¿Y tú, Sindo? ¿Hace ahora una cerebra? Échame unas gotas en la naranja No quiero despreciar la convidada del amargo Un botellín Y que estén muy fríos A los chicos hay que criarlos a lo antiguo, Gonzalo Los padres nuevos Tienen que aprender de los veteranos como yo He criado cuatro chicos Y ninguno me ha dado una mala noche Mi sistema era infalible Los hijos son de la madre Si uno llora o está malo, que se ocupe ella Yo me iba a otra habitación a roncar a pierna suelta Porque tenía que descansar Para ir a trabajar al día siguiente ¿Te levantas a cunar a tu chico? Me levanto a lo que sea necesario Ayudo a mi mujer Porque ella también se cansa en las tareas de la casa Y en nuestra huerta Y no solo trabajamos los hombres Con ese sistema acabarás cambiándole los pañales al chico Haré lo que haga falta El matrimonio es asunto de dos Y me siento muy orgulloso de cuidar de mis hijos Que no, Gonzalo Que más sabe el diablo por viejo que por diablo El diablo no lo sé Ni me interesa La vida moderna y los matrimonios son diferentes Palabras no te faltan El fuego y la mujer acoce se han de hacer Y la mujer y la pega, si calla, es buena Hola, Braulio ¿Qué haces aquí tan solitario? Pues ya lo ves Me refresco, pienso y escucho ¿Piensas? Pues voy a arrimarte una silla porque vas a acabar hecho polvo Mira, que no estoy para bromar, Dionisio Anda, vete con lo demás Pero hombre, tan roña te has vuelto que no me quieres invitar a una cerveza Extraña reunión, ¿no crees? Más que extraña, explosiva ¿Por eso no te acercas a la mesa? ¿Por el sindo? Oye, ¿sabes que estás muy preguntón, Dionisio? Y te expones a que yo te conteste que... Sí, 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 que me metas mis cosas y que te deje en paz Bueno, hombre, bueno, en cuanto me tome la cerveza me marcho Pero, sindo es un gran muchacho Su padre arruinó a mi familia y eso no crees que es fácil olvidarlo Sí, sí, ya lo veo, no hace falta que te esfuerces Pero, sindo te quiere Siempre habla bien de ti En el fondo, te admira ¿A mí? ¿A un cartero? No, a un cartero no A un hombre que se llama Braulio Un hombre que supo luchar por su familia Que creó un hogar Que trabajó con dignidad Un hombre querido en el pueblo ¡Hermano, te quiero regalar malos oídos! Que todo el mundo sabe que eres un cabezota y un testarudo ¿Que yo soy un cabezota? No, sindo, no En tu casa, no Aquí, donde todos lo oigan Todos te miramos siempre con recelo Y creo que nos portamos mal contigo No nos vendría mal recordar para el futuro Que los españoles tenemos derecho al respeto del honor personal y familiar Y que quien lo trajara cualquiera que fuera su condición Incurrirán responsabilidades Hoy he recibido una carta en la que se me concede un plazo de cinco años sin intereses Para pagar la hipoteca que establecí con el padre de Sinto Es un acto de generosidad Digno de que se sepa Dejémoslo ya, don Justo A mí me ha sucedido lo mismo Que he ido a buscarte, pagarte las gracias, pero no estabas Reparé injusticias, eso es todo Voy a emprender una nueva vida A hacer Sinto Uno más del pueblo Sin que nadie me tenga que señalar con el dedo Y a trabajar con vosotras Y nunca más catar el alcohol No ha dejado el tiempo, ¿no? Y que lo digas, Sinto Toma el informe del chequeo que me entregaste Ya surgió su efecto ¿No hay obstáculos? Tu conducta los borró por completo Mañana podemos empezar a correr las amonestaciones Enhorabuena, Sinto Te llevas una mujer admirable ¿Lo sabía usted, don Alejandro? Os vi juntos un par de veces Pero supe guardar el secreto Además, don Marcelino me dijo Enhorabuena, Sinto ¿Se puede saber quién es la novia? Todavía es pronto Pero es del pueblo, ¿no? Sí Pues nada, chico A casarte A tener hijos Y a no dormir Como le sucede al Gonzalo Y todo eso le pasa Por no hacer caso de mis consejos Tan sabio te has vuelto, Manuel Los años, Sinto Los años Cuando mis chicos se ponían guerreros Les mojaba el chupete en coñac Se relamía Dejaban de llorar Y a la tercera o cuarta mojada Dormidos como ángeles Así es como se cría a los chicos Y no con los remilgos de los jóvenes de hoy Imagino que el chupete se lo mojó en coñac Tu abuelo a tu padre Tu padre a ti Y sigue las tradiciones Acertaste, Sinto Donde me hicieron el examen médico Había otras personas Entre ellos niños Algunos con lesiones internas Principalmente de hígado Porque sus padres pensaban Que se hacían más hombres Y más fuertes Bebiendo lo que ellos bebían Se empieza con un chupete Mojado en coñac Y se termina tomando agua ardienta A los diez años Eso sí Como los hombres Y para seguir las tradiciones ¿Vas a darme lecciones? En eso sí Tiene suerte Que hoy faltara don Cipriano a la tertulia Él te habría llamado animal Al médico Y a usted se lo tolero, don Alejandro Pero al Sinto Al Sinto Al Sinto no, caramba Pues te ha dicho una gran verdad Aunque hiera tu orgullo de años Para los niños El alcohol es veneno Sea cual sea la forma en que se administre Y los mayores debemos tomarlo con mesura Sin excedernos Que una copa puede ser buena Diez mortales a la larga ¿Entendido? Sí, don Alejandro ¿Pero por qué no nos quieres decir el nombre de tu novia? Por respeto hacia mí Pero no quiero que te mueras de curiosidad, Manuel Va a casarse con mi sobrina ¿Satisfecho? ¿Lo sabías? Sí, desde el principio Y me parece bien Me lo dijo ella misma No olvides que es mi sobrina Conforme Gonzalo Os invito a tomar un trago Vale la pena Pídele permiso a don Alejandro Que el alcohol es malo Según él No enredes las cosas a tu aire, Manuel Y no seas cabezón Que hay muchos cabezotas en el pueblo Beber un vaso de vino puede ser aconsejable Y hasta digestivo Pero lo dañino y reprobable Sanitaria y socialmente Es emborracharse Convertirse en un alcohólico Vamos, Joaquín Sírvenos la convidada Que hay motivo para celebrarlo Yo también tomo una copa Y tú No le des la razón al boticario Con eso de los cabezotas de los pueblos ¿Te hace un trago, Braulio? Me hace, Sindo Hombre ¿Y seré tu cuadrino de boda? Bueno, si no cambiaste de opinión Gracias, Braulio Gracias a ti, Hombre Por dejarme ser tu padrino Oye, y digo yo No me obligarás a vestirme de fraque Para esto de la boda, ¿no? Oye, pues no es mala idea, Sindo Porque Braulio Estaría pero muy requete bien vestido Con falduquines ¿No te va a decir? ¡Tipo tiene! ¡Pero que tienes tú que decir de mi tipo! ¡No, pero no importa! 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 Dice que la nevera no se funciona ¡Sí! Gracias por ver el video.